El encuentro entre empresas de Ciudad Real y empresas polacas y ucranianas se llevará a cabo del 7 al 9 de abril. Importadores y distribuidores de productos agroalimentarios de Polonia y Ucrania participarán en entrevistas que previamente han solicitado con empresas de la provincia. Asimismo, visitarán las fábricas y bodegas de las compañías cuyos productos han despertado su interés y consideran exportables a sus respectivos mercados. Para la exportación española, Polonia y Ucrania son desde hace tiempo destinos relevantes por su gran tamaño de mercado, Polonia 38 millones de habitantes y Ucrania 46 millones. Su economía tiene una previsión de crecimiento al alza para el 2014 y son potenciales consumidores de productos agroalimentarios de gran calidad. Asimismo, son mercados en expansión y cuentan con una situación geográfica privilegiada. A partir de esta misión inversa, las empresas de Ciudad Real tendrán muchas oportunidades de cerrar acuerdos con estos países ya que todos los importadores que nos visitan acuden con un interés previo que facilitará las relaciones comerciales.